¡Hey! Hoy no vamos a hablar específicamente de videojuegos. Hay una función en el Switch que no se la deben de enseñar a sus papás, a sus esposas, a sus novias, a nadie. Hay una aplicación, se la pueden ver aquí. Con esta función pueden hacer restricciones los papás, ponerle tiempo límite a los hijos o quien sea, las novias. También pueden hacerle eso a sus novios y eso estaría muy mal. Voy a invitar a Balita y voy a ver que funcione bien esta cosa. Y en el momento en el que esté más picado, ¡pum! Suspendido. Vamos a ver qué pasa. ¡Balita! ¿Qué onda, Stransky? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Ahora sí podemos empezar el video. Pues Stransky me invitó porque yo nunca he jugado el Switch. Es la primera vez que lo voy a probar. Vamos a intentarlo con el Zelda. A ver, entonces me quiero llamar... Balita. Bala del Terror. Sí, tú eres menor de edad, ¿no? Sí, soy menor. ¿Cuántos años tienes? El 99. Entonces yo soy este y el Zelda. Entonces... Te dejo, Balita, ¿eh? Vale. Voy a hacer unas cosas y ya luego... Wake up link. Wake up link. ¿Pero cómo le quito esto? Es la parte de la historia, cabrón. Ah, la tengo que ver. Ok. Ya. Dale. Pero pues no te vayas, Stransky. Porque me tienes que explicar. Stransky, ¿cómo hago un fatality? Ah, acá hay muchos. Ya sé. Ah, los voy a acorralar y le voy a echar un... Putísima madre. Ahora sí ya te cargó la... No, no, no. Ahorita sí me los voy a... Me los voy a... Ahí está el malo. Ahí está. Ahí está. Ahí lo voy a alcanzar. Ahí está la campanita. Eso significa que... ¡Ya te fuiste a la...! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¿Cómo no está Stransky aquí para que me vea? ¿Qué pedo? Que alcancé mi límite de tiempo. ¡Stansky! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu juego? No, pues, chavo. Es la hora de dormir. No estás, mamón. Déjame jugar otro rato. Es el sleep mode. ¿Pero por qué se apagó? Es que ya... Ya no tienes edad para jugar. Ya está. ¡No, manches! ¡Pero iba a matar al malo! Sí, mañana. Mañana juegas. No, no seas cabrón. ¿Y qué hora qué? ¿Que le entre el ki y el pin? Ah, no. Ese no me lo sé. ¡Qué poca madre! Vas a ver cómo está. Y... ¡Sí! Puedo jugar. ¡Ay, pinche malita! No avanzó nada. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah! Balita, ya duérmete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le voy a quitar la luz! Pues me la pelas, Balita. ¿Por qué? ¿Por qué es portátil el switch? Pues ni pedo, Stransky. Bueno, Balita. Te pasaste de lanza. Pues tú te pasaste de lanza y nos dejaste sin luz. ¿Para qué me dejas sin jugar? Pues bueno, señores, Stransky me hizo una mala jugada, me desquité, lo dejé sin luz, pero pues no lo dejé sin Nintendo. Y pues ya saben cómo controlar a sus chamacos si no quieren que estén jugando hasta altas horas de la madrugada. Bueno, Stransky, pues muy reata con el Nintendo y el control parental, pero te reto un juego de hombres, hombres, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Es... Mortal Kombat. Pero el clásico. El clásico. No olviden suscribirse y ver los videos que están por aquí. Esperen nuestro siguiente video donde vamos a hacer un torneo de Mortal Kombat. Nos vemos.